Bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en marco de las operaciones de Fusina, la Operación Gedeón, continúa dando resultados, esto también gracias al acompañamiento que tenemos permanentemente del Ministerio Público a través de sus Fiscalías Especiales, en este caso contra el microtráfico, y se detuvo a una persona conocida con el alias del SEXI. Esta persona se investiga por su presunta participación en varios hechos violentos suscitados en la ciudad de Comayagua, entre ellos el hecho ocurrido el 1 de octubre, donde lastimosamente perdió la vida un taxista. La persona fue identificada como Víctor David Méndez Mazariego, de 25 años de edad, conocido en el mundo criminal como le manifestaba con el alias del SEXI. En base a las investigaciones y su historial delictivo, esta persona sería la encargada de la venta y distribución de drogas en el sector de la Iván Betancur, siendo uno de los mayores distribuidores, fue detenido de manera infragante en 2016 por el delito de tráfico de drogas, infragante también en el 2018 en la colonia Dávita del Distrito Central por el delito de robo, y al momento de la captura se le encontró en posesión de cinta de un paquete envuelto en cinta adhesiva, en su interior con hierba seca, supuesta marihuana, un arma de fuego y dos cargadores de metal con nueve proyectiles sin percutir y un teléfono celular. El detenido antes se mencionó, según la información que maneja la unidad de inteligencia de la Policía Nacional, también se le vincula con dos homicidios, uno hace aproximadamente dos años, que le dio muerte supuestamente al ciudadano de nombre Marvin Pineda Amador, alias El Perro, asimismo se considera el principal sospechoso de haber dado muerte a un ciudadano, conocido solamente como Harold, hecho ocurrido como les manifestaba el 1 de octubre en la colonia Iván Betancur. En esta ocasión será remitido a los jugadores correspondientes por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras y del orden.